Las inundaciones y deslaves provocados por días de lluvias torrenciales causaron al menos 99 muertes en Nepal desde el lunes, dijeron las autoridades. En la vecina India, al menos 88 personas fallecieron por intensos aguaceros que además anegaron carreteras, destrozaron puentes, provocaron deslaves y arrasaron varias viviendas. La mayor parte de los decesos en Nepal se registraron en las regiones oriental y occidental del país, de acuerdo a la policía. Además, hay 40 desaparecidos y al menos 35 personas fueron ingresadas en hospitales tras ser rescatadas. El primer ministro nepalí, Sher Bahadur Deuba, visitó el jueves las zonas afectadas por las inundaciones en la región occidental y pidió a las autoridades que se centren en acelerar los rescates, la entrega de ayuda y la recuperación para los más vulnerables. Los científicos dicen que los desastres climáticos como estos se están volviendo más frecuentes a medida que el calentamiento global contribuye al derretimiento de los glaciares. En febrero, inundaciones repentinas mataron a casi 200 personas y destruyeron viviendas en Uta Raca. En 2013, miles de personas murieron en inundaciones en el estado. Ana María García, Associated Press.